Cuéntenos un poco acerca de qué son las franquicias digitales, porque tenemos muchas interrogantes. Igualmente sabemos que nuestra audiencia, conforme se vayan conectando, van a tener preguntas para usted. Bueno, pues una franquicia digital es igual que una franquicia tradicional, es decir, hay un modelo de negocio de éxito que alguien decide compartir con otros socios y le ofrece que duplique ese sistema de negocio y lo ponga en marcha. Es como cuando conseguimos un mercado o un sector y tiene éxito. Entonces queremos repartir esa tarta y todos esos regalitos y todos esos tesoros que podemos conseguir, lo queremos repartir con otras personas que son emprendedores o personas de negocio, que quieren diversificar sus negocios o que todavía no han creado un modelo. Una franquicia tradicional, una franquicia digital, pues sería igual, pero donde la plataforma principal es online.